Hola, soy Orrini y aquí estoy con el Basketball Manager 2024 y el PowerTest. Vamos a empezar la Pro-B y vamos a debutar en la competición. El partido liguero que nos va a enfrentar a la FOS Provencia Basket. De momento en los amistosos, dos victorias, dos derrotas. Empezamos con ese partido que no quedamos buen sabor de boca, pero la sensación ha mejorado. El plan hacer yo creo que estaba más claro. Y bueno, todavía hay cositas que mejorar, muchas, pero un poquito mejor de sensación. Jugamos un partido en casa que ganamos por la mínima 83-82. Con Kendall Anthony dominando en la apuntación. Estadas justitas, pero bueno, lo importante es ahora ellos viviendo ese tema. Otra victoria en casa, 87-82. Bueno, aquí Buchanan, el equipo rival fue el MVP, pero ya vimos aquí una de las cosas importantes. Arzul Ruya, máximo anotador, uno de los jugadores que tiene que ser importante. Y luego la derrota fuera bastante contundente, otra vez un poco más de sensación. De momento en casa bien fuera peor. Poquito rendimiento económico. Baja entrada, bajamos entradas de un partido a otro y prácticamente hubo lo mismo, un pelín mejor. Pero claro, los beneficios cayeron. Un juego en el que muchas veces bajar el precio de las entradas no es ideal. Prácticamente el mismo. Es cierto que en este tipo de gradas apenas bajamos el precio. Estaban a 10 y le pusimos a 9. Pero no mejoró. No mejoró la resistencia. Así que ahí no ganamos mucho. En estas, pues igual. Al final al bajar perdimos, aunque la resistencia más o menos subió un poquito. En esa se mantuvo. Pero bueno, así que nada, hay que ir ajustando esto. Pero bueno, poco rendimiento económico de aumento. Con una visión de aumento de 600.000 de gastos y 100.000 de ingresos. Por lo tanto, ya sabemos lo que va a ser esto. Vamos a sufrir. Bueno, tenemos una incorporación ya. Ha llegado. Devout double bracket. Pivot. Para ajustar esa posición. Que está un poco justita. Que no queremos usar de la pivot. Así que ahí irá. Y tendremos a double bracket. Y va como pivot. Esto. Tiene que desembocar en una salida. Y la salida tiene que estar entre Mannings y Sané. Por números. Mannings. Mannings no es el que está teniendo mejores números. Pero bueno. Por salario. Yo. Estaba pensando más en Sané. Lo que Mannings además puede encajar como. Mejor suplente. No. Porque. De meter a. A Kemsfield. De. De pivot. Y. Sería Sané. Un suplente. Un suplente. Yo creo que puede encajar peor. Pero. Lo que estoy viendo. Es que al final. Vamos a tener un problema en los cupos. Y. Obviamente. Pues. El americano. Va a contar a Anthony. Eugene. Puede contar como. Uno de los tres. Extranjeros no americanos. Pero luego tenemos. Nuevamente. A Monnings. Y. Kemsfield. Y va. Por tanto. Nos sobra. Uno. Nos sobra uno. Y ese puede ser. Mannings. También es una opción. Que Eugene salga. Y contratar un pase. Que es otra de las opciones. Que manejamos. Pero en principio. Están ahora mismo. Ya a la venta. Mannings y Sané. A ver que nos llega. Y vamos. Vamos a ir barajando. Ya digo. Que en el tema económico. Eh. Bueno. Pues. Sané. Es de los que más cubra. Y yo creo que sería la ideal. Eh. Verdad que le hemos hecho dos años. Tengo que. Pelear bastante. Con el rol titular. Que lo va a ser. Bastante. Va. En la posición de cinco. Así que bueno. Vamos a ver. Y bueno. De momento. Eh. Estadísticamente. Pues. Anthony haciendo buenos puntos. Rujas. Que va a ser. La primera renovación. Por. Que tiene que ser importante. Más a largo plazo. 22 años. Es cierto que físicamente. Mentalmente. No es muy bueno. Pero está haciendo. Está haciendo. Puntos. Y eso. Bueno. Es un anotador. Más que. Más que nada. Pero. Este va a ser. Una de las piezas. A. A mantener. A mantener. En. Los puntos. Eh. Entonces. Ahora mismo. Lo que. También. Manejamos. Si salen. Salen. Munins. Bueno. O sea. Ya digo. Que tiene que salir. Munins. Por el cupo. De americanos. O de extranjeros. Mejor dicho. Tenemos que traer. Un. Un. Alero. A la pivot. Que estamos manejando. Bueno. Pocas opciones. De momento. Podría ser. Diop. Pero. El poco rebote. Que tiene. Y la mala defensa. Me está echando. Un poco para atrás. Lo que no se quede. Me mata siempre. Eh. Por un lado. Diop. Y por otro. Eso. Existe. Difícil de pronunciar. Es otra buena opción. Más completo. Y estamos ojeando alguno más. No me voy a precipitar con esto. Vamos a ojear. Estos dos son más. Iban a ser más para el tema pivot. Pero bueno. Ni tiene buen rebote. Ni. Ni tanto. Cumple. Expectativas. Y. En el tema base. Eh. Bueno. Una opción que manejaba. De Sousa. Pero bueno. Era mucho ojito. Ofensivamente. Pero acaba de firmar. Así que. Habrá de intentar poner. Antes. Basket. Termina. Así que. Este. Lo vamos a ir descartando. Y. Bueno. Obviamente. Maledo. No. 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 Lo que estamos. Añajeando. Lo que hacía. Pues eso. Salidas de. De Huyín. Librar a una plaza de Sanjero. O la de. Si es. La de. O ahora mismo va a quedar. La de Mannings. Fuera de la. Convocatoria. Pero bueno. La idea es eso. Que juegue. Da Valbrake. De 1.2 físicamente. No hay nada. Que va a llegar. de 5 pasamos a 15.000 de 4 para que sea un jugador decisivo. Es un jugador que necesariamente tiene que aportar por mentalmente también muy bueno y esperemos que aporten puntos porque de momento tampoco ha sido una gran cosa. Es cierto que este juego afronta mucho más a los bases. Tiene que ser un jugador decisivo con el quizá podemos poner a brullas de jugador decisivo, pero prefiero que esté así. Entonces tendríamos a Anzan y Brullas, Courier, que bueno, tuvo un buen partido, pero luego está un poco flojito en otros. Los dos últimos no están nada bien. Hay que evaluar también. Con Kemi de 4 y luego, bueno, Puyin sería el base suplente, va al pivot suplente, se anhelará a pivot suplente. A priori Miral es el escolta, pero tampoco ha tenido buenos números. Tampoco Timorato, pero un poquito más de este jugaba. A ver si puede tener recorrido. Luis Terese de alero, alero alto, no ha estado mal. Para pocos minutitos no me ha disgustado. Es un jugador más ofensivo, claramente. Defensivamente yo creo que estamos jugados. En bueno, a priori, bueno, pues jugan a su gol. Nos estamos intentando sacar por el tema defensa, que es un jugador que no va a dar nada. Y Hadis es un jugador que bueno, hasta a veces jugando de base, es otro tirador, otro jugador ofensivamente bueno, pero defensivamente flojito, que sería una opción ahí de... Nos sobraría, quizá nos vendría mejor. Aquí una opción de un alero, al poder tirar alguno del sub-29 y demás, pero antes tiramos con esto. O ver si hacemos también alguna otra, otra contratación, que bueno, lo que hay que seguir, seguir manejando en lo que ojeamos. Estamos ojeando bastante. A mí hay una cosa que no me convence. Me gustaría estar viendo a quién está enojeando cada uno ahora mismo. Pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, vamos al partido. Fuera hemos mostrado debilidad. Esperemos que no se produzca. Bueno, voy a poner una cosa que no he puesto, obviamente. En esta casa ofensiva está muy normal, pero hay que poner un activado bracket que no tire de 3, ni de 2, ni conduzca, solo tiro anterior. Tiene una defensa, un rebote decente. Es muy justito, sin más, pero vamos a ver cómo se aporta. Así que de momento vamos a ponerlo así. Y con muy poquita gente. El tema de la conducción es normal. normal, así que con eso vamos. Debut en la Proe ante este FOS Provencia Basket. Vamos allá. Vamos a ver cómo empezamos. Acción. Se falla en el lanzamiento. Se nota. Pasos de brullas. Pide el balón. No lo hemos empezado nada bien. Pide el balón. Pide el balón. Pide el balón. Pide el balón. De momento, está costando meter esa primera canasta. Pide el Kensmill. Pide el Kensmill. Debe aparecer mucho en ataque. Tiene que meter. Pide el balón. Ganamente, en un tapón tremendo. Tiene que tener que meter. la falta de la penetración, eran tiros al arranque del partido, el 9 de cuba trabajó. Y ahora paso el reedaba al bracket. Bueno, está siendo un arranque complicadísimo. El rival hay que seguir trabajando, pero esto, flojitos. Hacemos un poco de cambios, vamos a hacer un triple 2 para que formar ambos. Otra pérdida, que arranque nefasto de partido. Se falta ahora que vamos a cambiarlo. Vaya arranque de partido ahora la nota. Ansoni. Aún así, bueno, yo solo 12 puntos. Un poco es tanto. Marcar Sané, que es físicamente determinada, sin que los que físicamente se apotan antes. El triple de Ansoni, que sigue tirando del carro en la anotación. Respuesta de Dix, que lleva 8 puntos. Dos, primero, los rivales. Están dando 3 faltas también. Vamos a ir protegiendo. De faltas. 15-9. Cuarto, entran en bonus. Vamos a cubrir. La rotación. Bueno, bastante. Es un jugador que tuvo un mal partido, pero la anotación está siendo importante. Me cuesta más que sea la pieza que vayamos a quitarnos para cubrir, limpiar esa plaza. Bueno, hacemos la última falta que podemos hacer. Se quedan tiros. Vamos a hacer el rebote. Vamos a hacer el rebote. Vamos a ver cómo podemos acercarnos. Es un 2 más 1. Luis Terese, ya digo, tiene cositas muy interesantes. Hace esta jugada que empata el partido. Y As tiene ese triple, aunque quedan 30 segundos. Sale la nota. Tiene la última. Y bueno, nos quedamos a 1. El 19 ha habido una reunión final. Anotación, como siempre, en anotaciones interesantes. 5.500 de Eugene. Vamos a felicitar también. Y bueno, no... Nos ponen una zona 1-3-1. Nosotros también vamos a hacer zona. Ahora. Y bueno, vamos a ver si Sané... Tiene unos buenos minutos. Cosa que no me gusta. Que... Va a poder directamente cambiar algo. Ante zonas. Quiero ir con ataques rápidos. En vez de lentos. Como hacía el año pasado, rápidos. Nosotros vamos a ir con una 2-3. Vamos a ver un poco estadísticas. Ante zonas. Ante zonas perfecto en tiro. Pero ya es floja hasta. Sin punto. 0-1-0-2. Kurier. Tercer partido. Aunque ha hecho otros rebotes que no está bien. Un poco de Kems. Milkey. Espero más. Aparte es un hombre que en el rebote no va a ayudar. Bueno. Va mal Braket. Obviamente tiene que... Coger un poquito de ritmo. Y bien. Sané. Luis Terese. Nuevo rival. Tix. Claramente. 3 de 10. O sea, sin tiros. Tampoco asusta mucho. De momento. Segunda de Milanese. Vamos a aguantar un poco. Es un jugador que suele cometer fagas. Se volte. Vamos a cazar. Bueno. Cuando rápido la Milanese anota. El rebote de Baquet. Tiene que aportar ahí. El rebote también de Kems. Enfensivo. Anota esos dos puntos. Y otro que se cansa. Un plato. No se lo vea por aquí. Supongo que tendrá poco fondo físico. El rebote de Baquet. Y falta el ataque. Este va. Segunda de Ande. Visterese. Vamos a ir a hacer un cambio ahí. Vamos a meter a Bullas ya. Tenga falta. Pasamos los rebotes ahora. Tercera de Baquet. Tercera de Baquet. Tercera de Baquet. también individual nuevamente así que lo dejamos normal ha hecho dañar el rebote de falsa segunda y daba el braquet vamos a salir de 5 esto si podemos jugar con ellos el problema es que no tenemos luego otra opción aquí sería la opción de estrés si es cierto que puede jugar jaldi de escolta perdón y tanto brullas con cubriera en el alero no sé, hay que manejar ahí bien la composición tiene que ser bastante buena para tener opciones ahora ya sale, se necesitará un descansito pero bueno, que ya lo hagamos luego 28-25 triple de courier que se estrena en el partido bastante igualdad pero falta sabe y ahora tiros estamos mal en tiro libre también que es precisamente el mejor que se hace vamos a perder un tiempo para reorganizar el parte final del mutaje que ya está en 10 puntos estamos dos arriba otro triple de courier 10-2 en los últimos 3 minutos hemos perdido tiempo pero le va a venir casi mejor a ellos si sea porque estamos en una racha 32-37 siempre en la notación tremendo que cubrieran a los dos triples y ahora sí vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a Keynes Mill aquí y vuelve a entrar va y triple de Keynes Mill tremendo bueno, vamos al equipo sin mensajes específicos que no vamos a tocar nada 8 arriba unos minutos ahora unos minutos ahora pero VIX 16 puntos 4 rebotes va están en 3 faltas volvemos a entrar en Pons volvemos a ver otro tiempo este último ataque voy a mejorar el juego pero bueno Anthony se lo visan solo 34-43 un gran segundo cuarto como siempre tirando del carro Anthony muy repartidos luego en la puntuación que eso está bien que más falta el gol ahí tenemos a daba el bracket que bueno tiene que entrar está claro que no está aún así que bueno vamos a empezar con este quinteto evitar la tercera por el ataque de bracket y y bueno vamos a meter a 1 a 0 vamos a meter a 1 a 3-1 en ataque en ataque nada que se van a meter igual y bueno ellos 16 puntos 16 con 2 de 8 en triples nuestra parte de los grandes números de Anthony que obviamente son un jugador a la a tener bien cuenta 2 de 8 de Eugene Eugene que es lo que tiene hay 5 triples ah al final al final al final son mucho tiro pero bueno no sé si influye que Anthony sea jugador decisivo y el reservo que asume ese tema o sea empiezan a presionar ahí nos roban una falta en estos casos nos pueden empezar a reducir y vamos a hacer falta aquí es la segunda de Anthony eso es un problema pero vale los robos muy rápidos vamos a tener cuidado pero la nota va de 3 3-2 bueno vamos a jugar que vamos por delante yo creo que ahora nos interesa todo lo contrario tiro tiro o sea jugar despacio y tiro interior lógicamente porque están en una 3-2 falta en la parque de courier falta en la parque de courier eso no están ni acertados rebote importante ya es que no está nada fino esta transición que no sabemos cerrar con una falta puede haber sido la tercera de Anthony que anota el triple que responde otro triple más de Anthony 19 puntos el americano no hay falta estamos en dos ellos no han cometido ninguna que están ahora en 1-3-1 cambiando muchas defensas bueno seguimos en en ventaja así que vamos a jugar lento estamos haciendo daño al rebote gran canasta que es 1000 pase triple empiezan a acercarse tenemos tres faltas bueno vamos a ver vamos a meter a saber ya estos vamos a cambiar en individual nuevamente están anotando más fácil la primera falta triple de Blue ya 5 puntos poca aportación pero bueno antes de triple respuesta rápida el tapón ahí Anthony Anthony vamos a hacer aquí los cambios por delante la escolta y claro ahí tenemos el problema del alero esperemos que no cometa la cuarta la la seguimos un poquito animando el personal si con la 3-2 otro robo osea si hacemos falta estamos en podemos cometer una así que Cometemos Y evitamos Acá no es tan fácil Que a la gran D3 Ya fue lo peor A la gran D6, eh, está empezando a ir un poquito A remontar Vamos a hacer un tiempo Está costando ahora notar Están un poquito más fluidos Bueno Reducido Debemos tener una buena ventaja Pero la línea es buena Y bueno, defensivamente Es un poquito Como solemos hacer Ponemos una defensa un poco más fuerte De momento Y cercana A este cuarto En ataque Están en 3-2 No estamos con mucha ventaja Vamos a hacer El jugar rápido Y la 3-2 Porque vamos a tirar interior Alternando mucha defensa Canasta en 3-2 Puyín que sigue tirando mucho Y bueno Tico exponente Se estrena Dada al Baraket Falta de Sané Falta de tiro Pero los tiros libres Pero los tiros libres Están siendo un drama Para todos 10 puntos So bien Segunda de Sané Madre mía Madre mía Los tiros libres Vaya drama 12 puntos Falta 2 en cada equipo Hay tiempo muerto Está parando bastante el juego Quedan 6'36 Bueno, pues va a salir Uyash Y va a salir Seguro que Sané Se nos queja del mutaje Ese es el problema De ya no podemos Tener que quedarnos con Sané Quizá a lo mejor La salida de El Imanins Y traer un ala Un ala pivo Quizá también esa sea La opción Está bien Muy bien De momento Vamos a dejarle Y bueno Este para que coja Menudo De momento Y yo creo que ya Eso sí Esto lento No nos interesa Nada correr Felipe Kensmil Que ya está en 12 puntos Lo que necesitamos Que esté siempre Varemos Uno de los 15 puntos También muy bien En el rebote Tremendo Uno, tres, uno Bueno, estamos en Bueno, esto lo dejamos alto Yo creo que mejor así Va a andar courier Vayamos ahí Por lo que ojo Se ha tocado Este es el Para courier Justo ahora A ver Quinta de Venn Tenemos que ver El partido controlado 4-10 Pero ojo que presionan Es una zona press Estamos haciendo mucho daño En el rebote defensivo No vamos a poder hacer falta Pero vamos a intentar Cogemos el rebote Yanzoni Anotando de 3 Que comete pocas faltas No se ha cargado mucho En estos partidos Cuando ha jugado Kensmil E5 Ya tenemos problemas Problemas para anotar Rápido Bueno Cuidado con estos minutos Esto lo vamos a evitar Bueno Rebooters neutrales Bajarlo así Que están en zona press Y bueno Vamos a ver Que no se nos complique El partido en estos 2 minutos Madre mía Tito Me meten uno En los últimos 6 fallados Vamos Erráticos Otra falta más Son tiros Que bueno Tampoco es tan mal negocio Y ahora anotan uno Que nos está costando No para ver Este final de partido 8-0 de parcial Ya venía de tiros libres Va No de rebotes Vaya uno Y nos van a hacer falta Ojo Que los tiros libres Van a ser un drago Búfaro rebote Ya Canasta Deba Bueno 23 puntos Sansony No sé Que es mi Que yo espero Un poquito Un poquito más Venga Vamos a meter ahora No sé Quien tira mejor Tiro libre Pero bueno Algunos van a hacer falta Supongo No nos hagan falta No No nos hace falta Y acaba Primera victoria Meripaw Tess Fuera 72 78 Kenda La Anthony 23 puntos 6 rebotes 5 asistencias 10 rebotes Va 5 asistencias De Anthony 5 pérdidas También Segundo Cuarto Ha sido ahí La clave Desarriba Bien Bien Aunque un 2 de 10 En triples Mal Brullas Me ha dejado mal Lo han puesto Y a correr También fallando Mucho Bueno Sumiendo 6 de 10 En triples ¿Eh? Ken Smith Y Anthony Bueno Falta un poquito Más de Aportación Son Cogidos Más rebotes Anthony Que Ken Smith Bueno Ked Sufriendo un poquito Pero son 6 rebotes Pero son 6 rebotes Y bueno Sin Sin más Está mucho mejor En el tiro Aunque En el rebote Claramente Y luego Otras Está mal Empezamos Con victoria Poniéndose ahí En el Grupo De los que han ganado Un partido Esto es muy largo Y obviamente Gastos de viaje Que es lo que toca Bueno Record De Que es Mire El resumen De la prueba Con A J Jackson Americano Como MVP Así que Bueno Vamos a Voy a lanzar un poco A ver si Llega algún ojeo O alguna oferta Antes del partido Bueno Tenemos aquí Un base Que podría entrar En rotación Bueno Bastante compensadito Vamos a seguir ojeando Un poco Tengo muy claro Esto de ojeo Yo creo que siempre Se queda Esto en el 67 Y luego Otra cosa Siempre Tienen potencial Para convertirse En el mejor Como el de la prueba Aunque Su nivel Es abajo Es algo que Sirve de poco Más o menos Estamos ojeando Mucho Mira Aquí tenemos Una la pivot Tiene nivel Para ser titular Ah Pero este es del Nantes Este está Afirmado Nada Este Este no No nos interesa No De momento No nos interesa Porque este No es de nadie Y este Lo tenemos En la lista Va a tenerlo Controlado Este es el que Hemos dicho Que es del Nantes En fin Oferta de traspaso Por Sane 211.000 211.000 228.000 Por Mannings 125 Por Mannings 103 A ver Hay que vender A Mannings Por el tema Del cupo Aunque no queramos Aunque O sea Queramos A ver Porque al final Es físico No tiene mucho más Es compensadito Son 28 años Está preocupado Ahora Hemos puesto En la lista De transferibles O el que A Sane Seguramente Lógicamente Que quizá Bueno Defensivamente No aporta Rebote Es alto No se puede aportar Bueno También Es muy del estilo Son 32 años Ya Y un sueldo Alto Que era Lo que quería Yo liberar Y luego La opción B Vender a los dos Vender a los dos Lo que pasa es que Claro Eso ya es Arriesgar demasiado Y traer Y traer Pues eso Juegos de la vida Hay Que más cobra Sanson Que bueno Está teniendo Bueno Esto Que es El que esperamos Más Quizá No va a aportar No nos va a aportar Todo esto Es una duda Si aceptar Pero lo vamos a hacer Hoy Vamos a hacer Las dos ofertas Más altas Que son Esta Esta la voy a rechazar Que no llega A la otra Esto son 126 103 Esta La rechazamos Y esta la aceptamos Con esto Hay que seguir trabajando En el ojeo Mucho Ahora si El jugador Es un diod Esto Estábamos ojeando Otros Que a ver si Llegan los informes Pero quizá Aquí ya Lanzarse Por un juego Como este Que fundamentalmente Es flojito Pero yo creo que Que hay que Que hay que hacerlo Vamos a ir Viendo un poquito Que tenemos Tendremos Juegos de banquillo Vamos a dejarlo Porque yo creo que Si lo quitamos Baja Bueno Es bastante Pasta Ya la que está Pidiendo Para lo que Nos puede aportar A veremos Si le subimos Luego años Vamos a dejarla Así Vamos a ir Tanteando Tanteando Un poco Bueno Vamos a ver Si salen Estos dos jugadores Y Y seguir Seguir en esa línea Intentar Tener un equipo Compensadito Ya digo Que me gustaría También Solo digo Que aparte De este Tendrá que llegar Otro Que yo creo Que Un Wona No lo vamos a usar Y quizá Deberíamos Intentar sacarlo Si es que es posible Es un jugador joven Que no sé Cómo Progresar O cederlo Para cederlo Tendremos que Renovarlo un año Y ver Si quiero renovar Aunque no ha jugado bien Si quiero dejar ya Renovado A Bruges Que tener en cuenta Que Según nos baje Este tema Que de momento No vamos Obviamente Va a ir bajando Como esto Se nos queda en negativo No podemos No podemos Firmar Así que Hay que ir haciendo Renovaciones Y este es Solo que ya Queremos hacerlo Antes de nada Quiero ver Lo que cobra Hacerlo desde aquí Este está cobrando 75.000 Vale Que sería esto Si le doy Hasta el 27 No sube mucho De hecho no ha subido nada Por los años Esto cambia Vamos a ponerle titular Con esto yo creo que ya Podríamos bajar un poco Sí Yo creo que podemos Seguir bajando Un poco Venga Vamos a poner Vamos a poner esto Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Ya digo Que de momento Pues Anthony Si está Siendo Importante Bueno Ojin De momento Pues Alminar Y se me genera dudas Hay también Estos son muy jovencitos Hay que Un poquito de paciencia Curie Es muy regular Aquí también Es otra opción A buscar Algún jugador Este que no Creo que llegue Y claro Vamos a sacar Dos jugadores Bastante decentes Y con experiencia Nos quedamos con Otro que está siendo Un poco irregular Y demás Pero Estamos dando cositas Y ver También para un jovencito Pero bueno Vamos Vamos moldeando El equipo Así que Nada Vamos a dejarlo Vamos a ir Jugando partidos Viendo a ver en casa Lo que sacamos Económicamente Y a ver Cómo vamos Manejando Esta situación Así que nada Vamos aquí Me despido Hasta luego Manejando